¡Ay, Bruno! Vení, por favor. ¿No me ayudás con el cierre? Gracias. No hubiera podido sin vos. Sin embargo, yo creo que te arreglas bastante bien, Zola. No. Esa es la imagen que todo el mundo tiene de mí, pero no. Mirá lo que tengo acá. No se la puedo dar a otra persona, Bruno. Tiene que ser para vos. La verdad es que no quise ser grosero hoy. No, ya lo sé. Ya sé que sos una persona para nada ambiciosa. Eso te diferencia de los demás. Pero tengo otras cosas. Sí. Sos generoso. Como lo hará tu papá. Te pido, por favor, Rebeca, que no me compares más con mi papá. Es inevitable. Pero vos vas a llegar mucho más lejos. Mucho más lejos que tu papá. No puedes ver. No. 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 No.